hola que tal amigos de drones en colombia hoy les traigo un nuevo unboxing se trata de un mini drone que vamos a convertir en tiny book tipo tiny book listo y este es el furibf 36 que por lo que está viendo en los vídeos es mejor un poquito mejor que lea tiene 0 10 y el jjr ch 36 que son iguales listo este les gana por un poquito pero pues es mucho mejor listo vamos a proceder con el desempaquetado de este aquí lo podemos ver el furibf 36 dice que tiene retorno a casa de 2,4 giga hercios obviamente la señal vienen dos colores naranjita y este que es como un azul un azulito no sé este es el que yo he pedido listo digamos que dice que para mayor de 10 años bueno esos ya lo saben aquí pueden ver furibf 36 listo entonces vamos a desempaquetar este a ver que tal recuerden que abajo en la descripción voy a dejar el link de compra aquí pueden ver el mini drone es muy pequeñito la verdad no me lo esperaba así tan pequeño creí que iba a ser un poquito más grandecito la verdad y podemos ver que nos trae su manual nos especifica las funciones los giros los roles todo lo que hace listo aquí vemos que trae cuatro helices de recambio nos trae cuatro helices de recambio su cargador el destornillador listo aquí está aquí está en este escochecito el mini drone mirenlo es bien pequeñito este mini drone si lo pueden ver es muy pequeño cabe en la palma de mi mano y pues la verdad me sorprende el tamaño vamos a ver qué tal funciona y cómo va a soportar la cámara deportiva la cámara deportiva estoy loco la mini cámara que tenemos la de la IOCAM de ACHIN F01 aquí pueden ver que viene con su batería es una batería de 3,7 voltios 150 miliamperios no si es 150 miliamperios listo viene con este conector listo y aquí vemos lo pequeñito que es aquí vemos que se puede se le quita es fácil de quitarla la carcasita solamente la falda de estos dos pines quitar de este pin y quitarlo se cayó el drone y quitarlo del otro y aquí vemos que ya zapa aquí se puede apreciar la electrónica que tiene la antenita esta la tenemos que parar así para que mejore la señal y aquí vamos a colocar la micro cámara eso lo vamos a hacer en el otro video listo ahorita vamos a probar qué tal como nos viene una pequeña pruebita aquí adentro en el interior a ver qué tal se comporta este minidrón vemos donde han soldado los cables las conexiones de los motores listo entonces tenemos por aquí y miremos el control y aquí está el control como pueden ver creo que es el mismo es igualito pues el del lea chin h8 mini aquí pueden ver vamos a ver de cuánta batería es este listo aquí pueden ver que funciona con tres filas triple a listo un poquito y aquí tengo el mando del ea chin h8 mini para compararle listo como pueden ver son idénticos del mismo tamaño listo aquí lo pueden ver prácticamente es lo mismo estaré probando a ver si de pronto funciona pero no lo creo listo vamos a colocarle las baterías a este bueno y aquí vamos aquí voy a comparar el h8 mini el ea chin h8 mini con el puri bf36 como pueden ver el h8 mini es mucho más grande aquí pueden ver que es más grande más por estos protectores de lice que lo hacen ver las lices son de más pulgadas y los motores son más grandes aquí podemos verlos los del h8 mini son más grandes también estaremos como pueden ver yo lo tengo tipo tiny book más adelante traeré un video de este a ver que tal voy a modificar la entrada de la batería de este porque la batería de este h8 mini me ha dañado entonces voy a utilizar las del puri bf36 que he traído más entonces vamos a probar también el h8 mini más adelante listo entonces vamos vamos a hacer una pequeñita prueba de vuelo de este minero a ver que tal si es bien estable o no y más adelante traeremos el el video de la modificación de tiny book listo para dejarlo como el h listo entonces vamos a colocarle la carcasa y vamos a hacer la prueba aquí en el interior a ver que está que tal comporta listo lo hacemos aquí este nos va a servir estas donde colocan la carcasa para colocar el cauchito y sostener mejor la cámara listo entonces vamos a colocarle la batería y vamos a encender el mando conectamos batería para enlazar hay que darle arriba stick arriba stick abajo volvamos a hacerlo vamos a darle una proyecta aquí y vamos a ver que tal listo listo empecemos volándolo a ver aquí aquí lo pueden ver es muy silencioso el mini broncito y es muy muy estable aquí pueden verlo tiene un pequeño led al frente rojito y se comporta muy bien la verdad demasiado estable aquí la batería como nos viene a media carga de allá no creo que vaya a durar mucho entonces tenemos que hacer la prueba luego del vuelo ver que tanto nos dura este y que tanto nos va a durar también con la minicámara a ver cuanto le podemos sacar haciendo la modificación y pueden verlo vamos a tratar de hacer una vamos a tratar de hacer un flip luego que se hace así ahí lo vieron así se queda bien hasta después del flip y pues me gustó mucho este minibro la verdad más que todo por lo por lo pequeñito que es y lo silencioso es muy silencioso la verdad podemos dejarlo casi que quieto en un solo lugar aquí ven tengo que esperar que me lleguen las baterías extras para poder volar un buen rato dentro de la casa una gafa de SPV con la microcámara de SPV bueno creo que es suficiente por hoy y aquí ya pudieron ver ustedes que tal comporta el minibro ahí está pitando pero una batería que estoy cargando una lipo entonces ya saben vamos a estar vamos adelante a estar haciendo el videito de la modificación vamos a colocarle la camarita entonces espero estén atentos espero les haya gustado este videito este unboxing y sigan atentos al canal vamos a traer muchos más videos muchas más pruebas coches ya me ha llegado el coche también tengo que sacar los videos listo entonces espero les haya gustado si no se han suscrito pues suscríbanse a mi canal denle un like si les ha gustado esto y nos vemos para la próxima listo chau 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 Gracias por ver el video.